Mi teléfono está pinchado desde siempre. Por resolución judicial, en determinado momento me han pinchado el teléfono durante seis meses en una investigación judicial que se hizo por el caso de Ricardo Biasotti. La SIDE me lo hizo oficialmente. Razón por la cual, uno sabe que cuando levanta el teléfono, cuando recibe llamados, es bien posible que haya un tercer oído. Lo que yo digo es lo siguiente. Yo dije que iba a dar nombres, porque los nombres están en los expedientes de quienes recibieron el dinero desaparecido de la cuenta bancaria de 260.000 dólares que tenía Carlos Perciavale y que le quedan en cuenta 35 centavos de dólar. A ver, esos 260.000 dólares es lo que le pagaron a Carlitos Perciavale o parte de lo que le pagaron por la venta de la casa. Es el dinero que tenía en una cuenta que decía Carlos Perciavale. Pero era por la venta de la casa de Laguna del Sauce. Que no lo sé porque está en el expediente. Bueno, en la venta, para sumar más datos, en la venta de esos tres terrenos que detendría este vecino de forma irregular, estuvieron implicados una persona de su máxima confianza y además un escribano público del Uruguay. Los dos denunciados por supuestamente haber vendido los terrenos a precio mínimo. Yo quiero decir, dentro, en la lista, en la lista de gente, yo no puedo dar fe de esto. No puedo dar fe porque no he leído el expediente que teóricamente me lo están dando. Sí. Y a mí me ha pasado de más de una oportunidad que me he visto envuelto en situaciones donde yo era responsable de cosas que después no lo fui. Desde cobrar 600.000 dólares por mes en la Casa Rosada de mano de Zannini hasta haber saltado el corralito en determinado momento. Esto se dijo en los medios. Pero a mí lo que me dicen, y yo hasta si se enoja también lo entiendo, pero uno de los nombres que estaría en el expediente sería el de Jimmy. No, ¿qué? ¿Cómo es el marido? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Y en qué forma? No lo sé. Está en el expediente el nombre. Pero como testigo, a favor, no lo sé. No lo sé. Esperen, 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 esperen. A ver, esperen. Es así como dice Ventura. Muchas gracias, mi querida. Hola, Carlos. Feliz día, feliz día a los trabajadores para todos. Feliz día para todos. Qué camisa que tenés, Karina. Impresionante. Sí, es impresionante. Está divina. Está divina. Escúchenme, ¿es verdad que Jimmy está investigado? Sí, querida. No, no, no es verdad. No, no es verdad. Tu nombre no figura, Jimmy. Jimmy está en mi marido, está al lado mío. Figura como denunciante mi nombre. Ah, como denunciante. Sí, porque él me ha ayudado a todo esto. Ha tenido algún dicho, alguna palabra fuerte con el vecino tan inoportuno y tan... Sí, yo no lo quiero nombrar. No podemos nombrarlo. El abogado, como ya está hecho en el diapos judicial, yo no lo puedo nombrar. Sí. Por eso, ustedes averiguan todo, saben todo. Es un vecino que ahora, por ejemplo, no puedo entrar a mi casa porque me ha puesto unos troncos, el camino vecinal que no se puede cortar, lo cortó con piedras, con troncos. ¿Todavía están esos troncos ahí? ¿Por qué esos troncos estaban desde el día que te desconfusiste? Todavía están. Que llegué de la Argentina, sí. Sí. Que yo venía tan feliz con el éxito del recibimiento. Carlitos y Jimmy, a ver, esta información que trae Ventura, por supuesto, ustedes saben perfectamente que Ventura no tiene ninguna animosidad contra ustedes, todo lo contrario. Todo lo contrario. Se ha ofrecido inclusive a viajar al Uruguay, a hacer una entrevista con el famoso vecino. Pero, digamos, a él le llega esta información. ¿Ustedes tienen idea de dónde puede llegar a surgir tan vil acusación de que Jimmy está siendo investigado por la justicia? Mire, mira, yo creo que cuando alguien como este señor tiene tanto dinero, es capaz de hacer cualquier cosa y comprar cualquier cosa. Yo tengo, por ejemplo, un señor que me trae la leña, que es un hombre que conozco de toda la vida, buenísimo, me dijo yo, estoy a favor de ustedes, por supuesto, pero no me animo a declarar porque tengo miedo. Y mucha gente tiene miedo. Pero miedo de qué? Yo no tengo miedo y Jimmy tampoco tiene miedo. Y miedo, miedo que ni idea de que... Pero ¿sabes lo que pasa, Carlos? A ver. Si te ponen unos troncos en la puerta, te impiden la entrada. Ustedes son nuestra única defensa hasta el día de hoy, es que nosotros somos personas públicas. Porque si no lo fuéramos, no sé qué hubiera pasado. Jimmy, yo esto... No es la primera vez que tengo que meterme en un tema con un glorioso del espectáculo, como es el caso de Carlos Perciavale. Me ha pasado con Antonio Gazaya, donde había gente de mi confianza, involucrada, que aparecía, que después fue desestimada en la consideración. Hubo gente como, por ejemplo, las tres empleadas que trabajaban en la casa de Beatriz Molet, donde se habían quedado con un departamento y le habían robado 100 mil dólares de su cuenta bancaria. Esto no lo estoy diciendo yo, lo dijo la justicia y lo determinó y comprobó. Por eso, a mí, lo que me dicen... Yo digo lo que me dicen, no sé si es cierto, que Jimmy estaría involucrado en esto y que por eso aparece en el expediente. No me consta. Sí vi una foto de Carlos dormido adentro de un coche, realmente en una situación... ¿Qué te alarmó? Mirá, me mandaron una foto donde el sistema de envío... Mandala, la tenés ahí, pasala, pasala. No, 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 te cuento, Jimmy. A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo hasta un material de cómo deben salir y entrar hoy a la propiedad de Carlos, que de acuerdo a la voz, intuyo que es tu voz, donde está el nombre de apellido, la persona del vecino y todo, y lo tomo como material. Pero esta foto, realmente, no sé el cuadro, que es lo que me sugieren, que muchas veces Carlos cerraba operaciones o firmaba papeles, no en su claridad, como que estaba dormido, como que estaba en otra dimensión y que estaban firmados los documentos. Yo no sé si esto es real. Cuando me traigan el expediente, yo digo, acá está el expediente, acá están los nombres y la responsabilidad de cada uno. A ver, Jimmy, ¿qué podés decir? Ahí va. ¿Puedo decir algo? Puedo decir algo que me parece importante, ¿no? Para empezar a cargar la paja del trigo, como decía mi abuela. En la época en que se firma la venta de esta casa, que fue hace más o menos seis o siete años, yo tenía la entrada prohibida a esta casa porque uno de los integrantes del entorno de Carlos, que en ese momento era su casero, Enrique, podemos nombrarlo, Enrique, falleció. Yo no era de su simpatía porque no seguía ciertos juegos que él le interesaba que siguieran, como pagarle en la mano de él. Yo siempre dije, yo le pago al artista. Yo, como le dije, soy productor de Carlos junto con mi socio de aquel momento, que era Tulipano, uno de los hombres más importantes del teatro y de la televisión de mi país. Pero su socio lo fui durante 16 años y Carlos fue producto nuestro, así nos conocemos. Y yo le pagaba en la mano a Carlos y él quería que yo le pagara a él. Y yo le dije, no, yo con el artista arreglé otra cosa. Por lo tanto, a ellos no les gustaba que la plata de que producto de Miss Shows llegara directamente a mano de Perciabale. ¿Pero qué era, casero o mano derecha? Ellos querían que siempre llegara la plata de ellos. ¿Enrique era casero o mano derecha de Carlitos? Era casero, las dos cosas. Casero, hombre de confianza, se crió desde chiquito con Carlos, con 20 y pocos años llegó a trabajar acá a la chacra y se quedó casi hasta su muerte, que tenía 60 años. Por lo tanto, fíjate, yo, ¿por qué no puedo estar dentro del expediente como implicado? ¿Te explico por qué? Porque yo no existía en la vida de Carlos en esa fecha, porque se me había echado de la casa. Me echó Enrique y en aquel momento se ve que Carlos no tenía la fuerza de voluntad para decir, no, a mi amigo no lo saquen, y quedé afuera. Quedé trabajando en Miss Shows, yo soy figura de la tele, del teatro, seguí laburando acá en mi país tranquilamente, hasta que hace 3 años, el año 21, vuelvo acá y veo la situación ya de la casa vendida, con situaciones muy irregulares, como la casa en muy mal estado, Carlos también, no había comida, un montón de circunstancias que provocan que yo... Esperá un poquito. Lo que yo necesito preguntarle a Carlitos, perciabale, es qué pasó con esos 260 mil dólares. ¿Esa plata era producto de la venta de tu casa? ¿Era un ahorro tuyo por tu trabajo? Sí. No, no, era producto de la venta de la casa. Yo abrí la cuenta del banco para depositar. ¿Y vos lo tenías en una caja de seguridad? No, no tenía. ¿Y dónde estaba eso? Yo soy, era una cuenta en común, era una cuenta en común con Enrique, a quien yo tenía mucha confianza, porque me parecía que era como... Enrique es el casero que falleció. El que lo echaba a Jimmy. Ahora, ¿quién más podía operar en esa cuenta, Carlitos? Solamente Carlos y Enrique, nadie más. Yo soy el que grabé aquel famoso video que ustedes pasaron hace años, no sé si lo recuerdan. Esa fue mi primera vuelta a la casa de Carlos luego de casi cinco años de estar afuera de acá. Sí, te referís... El primer día que llego veo lo que ocurre. Te referís al video en donde se lo escucha a Carlitos realmente desencajado, discutiendo con esta gente que hablaba de ustedes, deberían estar agradecidos, acá hubo siempre dinero, comida. Exacto, ¿y sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque ese mismo día, ante la duda, yo tomo la camioneta y me dirijo con Carlitos Perciavale al banco Itaú, de la calle Gorlero, pasando la plaza de los artesanos, esa sucursal que todos conocen, que ven a Carlos siempre. Sí. Pedimos el estado de cuenta y fuimos a retirar dinero, y en vez de doscientos y pico de mil dólares que tenían que haber en aquel momento, ¿sí? Habían 0,33 dólares. A raíz de eso, Carlos, con el papel, el estado de cuenta en la mano, les exige rendición de cuenta a esta familia, y se arma el famoso lío que yo grabo con mi teléfono. Enrique estaba vivo. Perdón, ¿a qué familia? Enrique estaba vivo. ¿A la familia de Enrique? La familia de Enrique. Ok, y alguna vez... Claro, que eran los caseros que ocupaban la casa de acá adelante. Digamos, entonces, si no fue Carlitos el que retiró ese dinero, claramente fue Enrique, pero Enrique falleció.